Biólogo, activista ambiental, consultor, especialista en educación y comunicación ambiental, con misiones dirigiendo ONGs internacionales. Creador del movimiento Habitat for the Future, que lleva filtros de agua a comunidades rurales y talleres de conservación de fauna en peligro de extinción. Es escritor y ha publicado ya cuatro obras literarias, con su más reciente Cantos de Libertad. Viajero, sonriente, soñador y aventurero, él es el avatar de David Montiel. Aquí, en el avatar de Ro. Bravo, gracias, Rocío, qué gusto estar contigo en esa sección, aprendamos y, ay, qué nervios. No, a todo lo contrario, un placer tenerte aquí desde que te conocí, ya en persona, ya te había visto en redes y demás. Digo, tú tienes una chispa que irradia desde el momento que uno te ve y esa sonrisa que siempre, siempre transmite, ¿no? Y eso es lo padre, de que muy independientemente de que quizá a veces como estemos por dentro o lo que estemos pasando, pues el mundo no ve esa parte, el mundo ve la sonrisa, el mundo ocupa nuestro apoyo, el mundo ocupa esa parte positiva y yo creo que prueba de esto es todo lo que tú vas haciendo a lo largo de esta trayectoria ya bastante amplia. Y bueno, bienvenido. Me gustaría empezar, que nos digas de la comunidad, ¿quién es y qué acciones realiza el avatar de David Montiel para expresar su conciencia aquí en la Tierra? El avatar, ¿qué tal? Me encanta. Gracias, Rocío, por estas preguntas. Y justo es cuando, para mí es como complicado también, no te creas, porque es como hacer una reintrospección. O sea, preguntas que pudieran parecer, ¿quién es David Montiel? ¿Quién es este avatar? Y hablar de uno con las prisas de la vida, con las agendas, con la locura que tenemos día a día, hacernos una pausa, creo que es súper necesario y este ejercicio va a ser fabuloso. ¿Quién es David Montiel? ¿Quién es este avatar? David Montiel es un soñador, es un tabasqueño orgulloso de esta tierra calurosa, esta tierra llena de vida. Es un amante de la vida, justamente. Y es ahí donde yo creo, desde, pues, voy planeando y planteando, y más que creer, estoy seguro que todos venimos a esta vida con una misión. Y en mi caso, la misión es el servicio a la naturaleza, es conectar con la naturaleza, ser la voz de la naturaleza, y poder trabajar con las personas, con las comunidades, con los sectores, estar orbitando, así lo describo yo, orbitar como un satélite en diferentes situaciones, que tienen que ver, que es donde nos vamos conociendo más, Rocío, en el tema de la cultura, del arte, de la educación, de la comunicación, justamente en todas estas vertientes interesantes en este mundo globalizado, tecnológico, virtual, etcétera, poder seguir mandando estos mensajes positivos de respeto, cuidado, de protección a nuestra madre tierra, y que también entender que todos somos parte de todo. Entonces, al final del día, también nosotros somos un ser vivo. Entonces, David Montiel es un guardián, es un protector de la naturaleza, es una persona apasionada, soñadora, una persona que busca cada día también reinventarse, y quedarse, y sorprenderse. Me encanta, me encanta lo que dices, y sobre todo la parte de que eres un guardián, porque justamente siento que aquí en el mundo se ocupan pilares, ¿no? Porque todos vamos en diferentes niveles, justamente por eso es todo el avatar, porque somos una conciencia, ¿no? Como bien dices, aquí experimentando, creando a través de la cultura, soñando, y entonces pues nosotros ocupamos extender este mensaje a los demás, que todavía, digamos, no están en cierto nivel, y que esto es un juego. Y entonces nosotros podemos pasarla muy bien, claro, si tenemos la actitud positiva que se requiere para sacar esto adelante. Me encanta. Mira, pero igual, ahorita justamente estabas comentando de todo el tema de la globalización, y la tecnología, y pues hay muchos sectores, ¿no? Entonces, ¿cómo tú decides definitivamente enfocarte en el estudio específicamente ambiental? En mi caso, creo que la vida me fue llevando, ¿no? Desde llevar biología en la primaria, ciencias naturales, después biología en secundaria más bien, y esa materia marcó mi vida, porque además tengo la dicha de haber sido formado por maestros maravillosos en esos temas ambientales, y es cuando de chavos, ¿no? Uno tiene más habilidades para la historia, otros para la matemática, otros para química. En mi caso, la biología fue como algo que tocó mi vida, yo iba entendiendo desde la célula, cuando íbamos al laboratorio y demás. Entonces, yo en la preparatoria dije, quiero estudiar biología. Y de pronto encontré que aquí había una universidad en Tabasco que tenía la licenciatura en biología, y hasta la fecha, Rocío, desde el primer día que yo llegué a esa universidad, que fue en 2004, y hasta hoy, soy un amante y fanático de esta escuela que me formó, de mis maestros, que ahora son grandes colegas, y soy muy agradecido porque pude tener las herramientas, y obviamente fue nadar contra la corriente porque mi familia, los amigos, todos los conocidos, era, ¿qué hace un biólogo, no? ¿A qué se dedica un biólogo, no? Entonces, era como muy limitado en ese momento, pero siempre yo sentía esta pasión, esta señal, esta luz, y es una carrera que me apasiona, que yo me he podido saber como mover en diferentes ramas, ir evolucionando con mi profesión para hacer actividades que me permitan siempre estar activo, dedicarme a lo que estudié, y es como también ser fiel a lo que te gusta, como en mi caso fue la biología, es la biología, es como yo he ido, pues, desde joven, te digo, desde niño, siempre me gustó la materia, y después estudiarla como una carrera, ir entendiendo todo, y mi área de trabajo fue la educación ambiental, entonces ahí es donde conecto yo los temas artísticos, los temas culturales, pero también con el tema de las ciencias naturales. Oye, en este caso que, por ejemplo, tú me dices, es que sabes que yo le agarré amor desde la escuela, prácticamente, ¿tú qué me dices desde tu experiencia? ¿Crees que si hubiera sido la misma materia, pero como que un maestro totalmente diferente? Porque luego tenemos maestros que, en vez a veces de ayudar, parece que te quieren echar para atrás, y unas cosas media raras. ¿Tú crees que realmente yo como tu profe o tu maestra, como haya sido, o ya sentía que amabas la materia en ti? Creo que sí influyó, porque los tengo con mucho recuerdo, mucho cariño, las materias que llevé con ellos, como las tareas tan didácticas, para conectarme a mí con un interés hacia la biología. Sin embargo, también, como dices tú, la educación, y sobre todo en el sureste de México, es una educación que siempre tiene que estar en una mejora continua. Es algo que tiene como muchas áreas de oportunidad, tanto del alumno como alumno, el docente, el plan educativo, etcétera. Y entonces, mis primeras actividades, ya como profesionista, fue dedicarme a la docencia. Y mi lema, cuando yo era un recién egresado, que quería comerse el mundo, bueno, todavía quiero comerse el mundo, ¿verdad? Pero en ese momento de recién egresado, con esa energía, con esa juventud, ¿sabes qué pensaba yo, Rocío Ibaza? Y te va a dar sentido. Decía, yo quiero ser el maestro que me hubiera gustado tener. Entonces, yo como que esas áreas que tú dices, por supuesto, hay cosas que dices, ay, me quedó de ver, ay, no la entendía, ay, es muy tal. Entonces, cuando me toca a mí estar del otro lado, y hasta la fecha, es que yo quiero ser, cuando voy al salón de clases, cuando iba yo a impartir mis materias, yo quiero ser ese maestro que a mí, David, me hubiera gustado tener. Y entonces empecé a darle un giro a mi sistema. Obviamente, hay un plan, etcétera, pero yo le iba metiendo como mi esencia, como que los alumnos dijeran, guau, ¿no? Entonces, esa era mi filosofía de trabajo cuando me dediqué, dos años me dediqué a la educación, y fue como esto, ¿no? Siempre yo sorprenderme y sorprender a los alumnos, y sobre todo motivarlos sobre las carreras. Yo daba biología, daba ecología, daba materias muy bonitas. Entonces, era eso, ser el maestro que me hubiera gustado a mí tener. Claro, por supuesto. Oye, pues, definitivamente llevas una, ya ahorita que estamos platicando más y demás, tú tienes muchísima experiencia, digo, y ya sobre todo esta parte de la docencia, sobre todo por la responsabilidad que eso implica. Pero igual has estado en ONGs internacionales incluso. Y como previamente igual ya has comentado, esta parte, digamos, de las relaciones públicas, de estar, de darse a conocer, ir a asistir. ¿Cómo fueron tus misiones? ¿Cómo fueron los procesos? ¿O por qué aventuras pasaste para poder llegar hasta ahí? Creo que también la oportunidad de viajar a otras ciudades de México, de viajar a otros países, conocer otros proyectos, fue lo que me fue inspirando. En esta búsqueda de creativa, de trabajar, pues, por supuesto que hay que conocer otras cosas, otras realidades, otros contextos, y ahí es donde el mundo se te abre. Sabes que no nos limitamos nada más a una entidad, Tabasco, o al sur, o al país, sino hay más allá. Y la oportunidad mía de poder salir muy joven a conocer otros países como España, como Colombia, y encontrar allá comunidad de jóvenes también que estaban haciendo acciones. Yo decía, es que esto es lo que nos falta en Tabasco, ¿no? Es lo que hay que picar piedra acá, y hay que empezar a poner los temas ambientales en la agenda. Y si bien no empezábamos como en una agenda de trabajo de gobierno, pues, la primera puerta es la agenda de tu casa, ¿no? La agenda de uno como ciudadano, con los vecinos, ¿no? Con los amigos. Y así empezó a hacerse esta red de organizaciones no gubernamentales que se les llama las ONGs o asociaciones civiles. Yo les llamo movimientos, ¿verdad? Como estos movimientos de gente dedicando su tiempo, así como vas a entrenar dos horas al gimnasio o vas a clases de inglés, pues, también hacer dos horas de voluntariado, tres horas de voluntariado. Entonces, también era como donar tu tiempo y aprender temas nuevos y conocer. Y empezamos a crear una red, Rocío, maravillosa, donde había gente que también estaba, oye, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y ahí conocimos el famoso concepto del networking y el emprendimiento, el emprendimiento social. Y empezamos, ¿no? A capacitarnos, a conocer. Y de pronto ya éramos muchos. Y si tú necesitabas algo, alguien que está haciendo algo, oye, yo quiero hacer esto. Y sumabas fuerzas. Y empezaba una locura de colaboraciones a favor del desarrollo, a favor de Tabascos, ¿no? A favor de los proyectos, a favor de generar una empatía, comunidad. Y así fue este mundo del que yo vengo, que son las ONGs. Y padrísimo. Y te das cuenta que el límite, pues, es infinito. O sea, tú te puedes mover a cualquier ciudad, a cualquier lugar, a cualquier pueblo, a cualquier país. Y van a haber personas como tú, igual de apasionadas. Entonces, es con las que tienes que estar haciendo sinergia y crear cosas maravillosas, como le estamos haciendo ahorita tú y yo. Sí, por supuesto. Y acabas de decir otra cosa con la que reaccioné muchísimo, y el tema de que es infinito. O justamente, pues, mi novio estaba viendo un documental que hay en Netflix que se llama Infinito, el universo infinito o algo así. Y te lo va explicando todo. Y en serio que tú cuando lo ves y te metes tanto en eso, y tú dices, soy una piltrafa del universo. O sea, soy un arena ya perdida, ¿no? Y, pero, ¿cómo es arena? Como que cuando tú reconoces qué tan pequeño eres, es cuando reconoces tu grandeza. Porque es cuando tú sabes que tú, esa pequeña estrella, eso que está ahí, como dices tú, ¿cómo quiero yo empezar a poner el ejemplo? ¿Cómo quiero empezar a aplicar la agenda? Pues, desde mi casa, ¿no? Desde mi propio ejemplo. Y esto es totalmente cierto. Y justamente hablando de expansión y que no hay límites, pues, justamente, como ya platicábamos en la introducción, también te encanta la poesía y has escrito ya algunos libros. Cuéntanos cómo tú decides, o sea, en qué momento, porque mucha gente te dice, quiero escribir un libro o así, pero no tienen pies ni cabeza. O tú, ¿en qué momento lo decides? ¿Y cuál es el primer paso que tomas? Y dices, voy a escribir mi primer libro. ¿Sabes algo? Que yo desde que tengo memoria, desde niño, mi mejor regalo era tener un cuaderno y un lápiz, yo un lápizero y escribía y me gustaba escribir canciones y escribía poemas ya desde niño. O sea, ya escribía yo como poemas. Entonces, yo lo recuerdo. Pero, ¿sabes? Que cuando vas creciendo y, pues, todo el tema de la identidad, de ir como acoplándote a la sociedad, etcétera, pues, vas dejando como estas cosas, ¿no? O sea, tu arte lo vas dejando y te vas enfocando a otras cosas. Y es lo que a mí me pasó. O sea, ese cuaderno, esos poemas, esas escrituras, pues, ahí las dejé, ¿no? Muchas las perdí, otras las tengo todavía aún conmigo. Pero entonces, y evoluciona, ¿no? Te vas a estudiar, etcétera. Y entonces, cuando estoy ya trabajando en esto que te mencionaba de las comunidades, las redes y los proyectos, proyectos creativos, cómo seguir llevando mensajes positivos a las personas, cómo seguir creando conciencia ambiental, entonces, ahí es donde digo, la poesía. La poesía tiene que ser esta nueva ventana que me abra la oportunidad de llegar a más personas, de atraer un nuevo público, también de renovarme, reinventarme. Y me voy a ese cajoncito, me voy a ese tesoro, y empiezo a releer esos poemas que David de 9, 10 años escribía. Y es donde empiezo, Rocío, como a conectarme con el niño interior, y empiezo a escribir de nuevo. Y de ahí no pude parar. O sea, te estoy hablando de 2016, que fue cuando empecé a crear mi primer proyecto de poesía, que se llama Fauna, que es un poemario de animales en peligro de extinción, de Tabasco. O sea, el jaguar, el ocelote, el cocodrilo, el manatí, ¿no? Entonces, empecé a escribir a la naturaleza, y de ahí, como que dije, esto está increíble, ya empiezo a publicar y doy ese paso, ese miedo, vencer ese miedo, de que puedas tú compartir tu arte. Y ahí empiezo una serie de procesos literarios, que ahora estoy con el cuarto libro, Rocío, muy contento. Y algo que siempre, y que te lo voy a decir aquí en Primicia, que siempre me meto como esa picardía personal, es que entre estos poemas, estos libros, estos versos, estos textos, ahí van textos del David de 9 años. O sea, esos poemas que tengo en ese cajón, hago duetos conmigo, con el David de 9, 10 años, y voy poniendo. O sea, de repente publico, y tengo poemas, que vuelvo a reestructurar con el David ya de 36, y les voy dando forma. Y me sorprende ver algo, que no tengo que cambiarle mucho. O sea, tengo un poema que me fascina, que se llama Grito de Auxilio, que escribí a los 10 años, que era como este grito de auxilio, que hacen los animales, de que están talando sus casas, quemando sus casas. Bueno, ese poema lo tengo en mi libro Fama, y realmente no le cambió mucho. Y digo, ¡guau! Entonces, ese niño volvió a publicar, volvió a escribir, y es maravilloso, esa catarsis que hace uno con uno mismo. Sí, y totalmente lo que acabas de decir, reconectarse. Digo, a mí igual, digamos que ya me pasó como que ese primer ciclo, como del despertar, y en donde sí, como que hay una fricción, ¿sabes? De todo lo que tú crees que hasta ese momento eres, y te empiezas a replantear lo que quieres hacer, tu misión con el mundo, ya no solo las cosas por hacer, sino realmente levantarte de la cama y saber que tienes un propósito. Y justamente cuando te deshice conectar con este niño, porque ese niño es el que tiene todas las respuestas, ese niño es el que está lleno de inocencia, lleno de amor, incondicional, y es el creador, y es el que expande, ¿no? Entonces, definitivamente, fabulosamente, para los que nos escuchan, conectar con tu niño interior es una tarea preciosa, que no solamente te va a ayudar a sanar a nivel emocional y espiritual, sino que también te va a ver reflejado en tus finanzas, en tus negocios, en las misiones que hagas en la vida, porque se te esclarecen muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, bien, como decías, David, ya, pues justamente ya es tu cuarto libro publicado, hay personas, igual como te decía, que tienen algunas dudas, como para publicar un libro y demás. ¿Cuánto cuesta en México aproximadamente hoy publicar un libro? Es muy difícil. Brevemente, ¿cuál es como que la metodología para poder hacerlo? Claro que sí. Primero, que yo creo que uno puede armar su proyecto, ¿no? O sea, que hay personas que dicen, yo quiero escribir, tengo textos. Primero, ¿qué quieres publicar, no? En mi caso es la poesía. Yo escribo poesía, escribo versos, prosa, reflexiones, y voy armando todo un conjunto de textos, y le voy dando forma del libro. Hay personas que les gustan las novelas y quieren escribir una historia, hay personas que les gustan los ensayos y quieren escribir sobre algún tema en particular, hay personas que les gustan los cuentos, hay personas que les gustan los cuentos, o sea, para empezar como a entender qué quieres publicar, ¿no? O sea, ¿qué memorias quieres publicar? Tuve autobiografía de pronto, ¿no? O sea, primero entender qué quieres, qué quieres transmitir, qué quieres compartir, ¿no? Entendiendo eso, es donde ya va cambiando el tema. Por ejemplo, dependiendo si quieres algo más ilustrativo, si quieres algo más fotográfico, si quieres algo más de texto, y ahí creo que empiezan las variantes de los precios, en el sentido de donde vayas tú a imprimir. Yo he tenido la oportunidad de escribir, aquí tengo algunos de los libros, por ejemplo, este fue el primer libro, que es el de Fauna, de animales en prioridad de extinción, es un pequeño libro, si vemos así, miren, es un libro pequeño, pero para mí, este originó todo, porque es donde yo venzo ese miedo, y empieza a crear. El segundo, se llama Circo, es este, ya es otro, es otro libro, estos dos, los he hecho con dos editoriales, bueno, imprentas locales, diferentes, entonces, ahí yo voy viendo, voy viendo, costeando, cotizando, ¿no? También los materiales, el tercero, que es fama, miren, este ya es como un poquito más, más laborioso, pero estos dos primeros que les presenté, me orillaron a llevar este, este tercer libro. Mande. ¿Un Oscar que trae? Claro, mira, aquí está, y este, ¿Qué es la portada? ¿La portada? ¿Te gusta? La no me gusta, creo que es disruptiva, creo que llama la atención bastante. La, la hizo Jimmy Jackie, que es una mujer, tabasqueña, que es grafitera, y hace arte urbano, y es ilustradora, y es una cosa espectacular. Jim es la que le da como vida, pero miren, con una esencia, con una energía, y cada libro tiene su personalidad. A lo que voy, bueno, obviamente, según el número de páginas, según el tipo de material, miren, vamos a compararlos, ¿no? el primero con el último, entonces realmente los costos van a variar dependiendo tu proyecto, dependiendo el número de páginas, dependiendo si lleva color, si no lleva color, el tipo de hoja, es todo un mundo, el mundo editorial. Entonces yo podría decir que, ah, bueno, la gran diferencia es el número de piezas, el número de unidades que quieres imprimir, porque hay editoriales que te imprimen de uno a diez ejemplares, hay editoriales que te imprimen de cien a mil, hay editoriales que te hacen tirajes de más de mil, y lo que he aprendido es que, obviamente, mientras más volumen, menor precio. Entonces, ahí se los dejaría yo, ¿cuál que quieren publicar? Si quieren algo para cincuenta unidades, cien unidades, podríamos hablar de costos de, no sé, cien pesos por unidad, aprox, dependiendo si haces un tiraje de mil, va a ir bajando, ¿no? A noventa, pero depende, yo no puedo, no podría yo decir un precio, porque hay estas variables, desde el concepto, desde, y lo que va saliendo como resultado de, ¿no? De lo que les decía, si es, según las páginas, según el, si es a color, si es a blanco y negro, el papel, o sea, hay un montón de tipos de papel, las portadas, que si el número, el gramaje, ¿no? Entonces, de ahí es donde te cotizan, porque si muchos me preguntan, ¿cuánto puedes hacer un libro? Pero realmente, aparte, pues el diseño editorial, las personas que te van a hacer la portada, la contraportada, que eso también, fíjate que como retroalimentación, luego a mí se me va, porque te vas con el precio de impresión, pero no estás cotizando o agregándole también, los otros precios, ¿no? ¿Cuándo te cobró la diseñadora? ¿Cuándo te cobró el de revisión editorial? ¿Cuándo te cobró la que te hace la portada y la contraportada? O sea, hay gastos también dentro de, antes de imprimir, ¿no? Entonces, en mi caso, yo eso lo hago por aparte, y yo a la editorial ya le llevo el libro listo para imprimir, o hay personas que hacen todo el borrador, el documento escrito, y la editorial se encarga de hacerles la portada, contraportada, y demás. Entonces, realmente varía cuál es el avance que tú llevas a una editorial. Y sobre todo, ¿qué tanto te involucras? En mi caso, pues estoy hablando que me considero una persona muy creativa, entonces, por supuesto que yo me involucro en todo el proceso, ¿no? Desde el diseño, la concepción, el arte, yo no soy diseñador, pero ahí estoy, ¿no? Como, oye, ¿qué te parece esto? Entonces, me involucro en todo el proceso, y ya vamos dándole forma y vida, ¿no? Pero sí es todo un mundo, el mundo literario, guau, y yo sigo aprendiendo, y sigo entendiendo, y sigo viendo. Estoy trabajando con una editorial maravillosa, que se llama Castellanos Editores, que están en Ciudad de México, y creo que caí en blandito, porque son personas lindísimas, que me cuidan, que me llevan, que me aconsejan, que al final el resultado, cuando vemos el libro impreso, pues son trabajos muy bonitos, ¿no? Los cuatro libros han tenido sus caminos, pero con ellos, miren, ya estoy trabajando dos libros con ellos, entonces sí, me gusta el trabajo, a pesar de que tienen dos personalidades diferentes, es lo que quisimos transmitir, un libro más vivo, más de alegría, más de emociones, un libro más sombrío, más serio, ¿no? Entonces, desde la portada, tú puedes ver lo que vas a encontrarte adentro, ¿no? Un poco así, a grandes rasgos, Rocío. No, sí, digo, finalmente es todo un camino, y como tú bien dijiste, primero tener enfoque, qué es lo que quieres, porque justamente, de repente están así como estaba ese niño, todas esas notas por ahí, por acá, pero como que tomar un orden, decidir realmente qué cosa es lo que te quieres pedir, y al fin y al cabo cotizar, ¿no? Buscar estas editoriales, estos lugares, y como bien te va a ti ahorita, hacer buena sinergia, o sea, la energía, y ya si yo lo tengo súper listo, si vas a hacer negocios con alguien, si vas a comprarle algo a alguien, asegúrate de que haya buena energía, buena sinergia, ¿no? para que sea un proyecto totalmente fructífero, y la comunicación fluye muchísimo mejor. Pues bueno, ahí queda ese dato para todos los interesados, en querer publicar algún libro, que andan por ahí igual, organizando todas aquellas ideas. David, a mí ya para ir aterrizando esta maravillosa entrevista, el día de hoy, me encantaría hacerte dos preguntas finales, es evidente que con todo lo que hasta ahora nos has dicho, es clara tu experiencia, muchísimas felicidades por tu trayectoria, y yo no tengo ninguna duda, de verte en cosas todavía más brillantes en el futuro, así que mis mejores deseos para ti, y justamente en este tema, y hablando, hemos platicado del estado de Tabasco, hemos platicado un poquito del país, cómo está la situación, ¿no? El avatar de David Montiel, ¿qué reformas gubernamentales o acciones, considera que son fundamentales, para una transformación en el país, en materia de medio ambiente, y en materia de cultura? ¿Qué pudiera yo ver, o cómo lo percibo, o qué es lo que yo voy entendiendo, que cada vez más, pues los países se van juntando, y van tomando más en serio el tema ambiental. Si bien hace dos años, tres años ya casi, la pandemia, pues nos tuvo a todos aterrados, y empezamos a hablar de la salud pública, y de cuidarnos y demás, pero también es el medio ambiente, si el medio ambiente no está sano, nosotros no vamos a estar sanos, y fue lo que pasó, un ambiente contaminado, pues nos contaminó a todos, y nos tenía nuestras casas, por un pequeño y microscópico virus, que no podíamos ver. Entonces, tristemente diría que esa pandemia no era, no es esa lucha en la que estamos preparándonos, para el tema de, como humanidad, como especie, realmente el tema es, la crisis climática, en la que estamos hoy día, o sea, las altas temperaturas en todo el mundo, como nunca antes se habían visto, obviamente altera el florecimiento de los árboles, toda la cadena se mueve. Entonces, ¿cuál es para mí como la clave, para que los gobiernos empiecen a accionar? Pues es esto, tomarse en serio ya la agenda ambiental, para poder aterrizar los temas, que se toman en acuerdos internacionales, donde México, por supuesto, forma parte de estas grandes cumbres climáticas, estas reuniones, donde se toman acuerdos, a seguir, todos como país, como Latinoamérica, como continente, como el mundo. Entonces, creo que es muy importante, que los gobiernos vayan tomándose cada vez más en serio, y ponerlo en la mesa principal, los temas ambientales. Yo he visto que al final del día sí que están, pero falta aún más. ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos? Al final es un trabajo colegiado, donde no podemos cargarle todo, y depender y creer que el gobierno lo va a solucionar todo. También nosotros como ciudadanos, también las instituciones educativas, que están formando a los nuevos profesionistas, también las empresas, que tienen responsabilidad social, y que tienen que llevar también, pues, esta parte dura, ¿no? De, de, si están contaminando, ¿cómo lo van a compensar? Al final, a ver, todos contaminamos, y es esto de que, pues, cuánto consumimos de nuestro día, qué dejamos de hacer, o qué hacemos, etcétera. ¿Cómo es nuestro día a día, y cómo aportamos? Ahora sumemos eso, eso por cuántos habitantes somos en, en Tabasco, en México, en el mundo. Entonces, imagínense, toda la locura que pasa a diario, ¿no? Todos nos transportamos en vehículos, comemos, desechamos residuos, ¿no? Que se convierten en basura, es una locura. Entonces, yo creo que partiría de que todos entendamos, esta necesidad de, de actuar, de actuar hacia, hacia, enfrentar el, el cambio climático, la crisis climática, qué vamos a aportar, sembrar más árboles, programas gubernamentales, que involucren a todos los sectores, que todos seamos parte, que lo entendamos, ¿no? Si bien la educación ambiental, lo, lo que yo hago, juega un papel importante, también es cómo lo transformamos y cómo lo traducimos, cómo lo llevamos a la comunidad rural más lejana, cómo lo llevamos a la ciudad con los edificios más grandes, cómo lo llevamos a las escuelas, ¿no? Entonces, cómo todos tenemos que entender que tenemos que funcionar en conjunto. Entonces, creo que las políticas públicas, en el caso del gobierno, tienen que ser más, creo que más sensibles a que todo mundo pueda participar, todo mundo pueda entenderlas. De pronto, los temas globales son como muy, muy especializados, son muy técnicos. Creo que sería traducirlo a un lenguaje coloquial para que la gente pueda entenderlo. Y lo mismo, ahora vienen, en nuestro país va a atravesar por un proceso nuevamente político, interesante, y qué es lo que van a proponer las nuevas personas que van a estar a cargo, ¿no? Entonces, justamente creo que tenemos que entender a lo que nos estamos enfrentando hoy, a lo que nos enfrentamos ayer y lo que viene. Entonces, estar preparados, pero no solamente en el tema de qué hay en el gobierno, qué programas hay o qué planes. También nosotros, qué hacemos en nuestro día a día, las escuelas, meter los temas ambientales también en todos los niveles educativos. O sea, no tienes que estudiar biología para saber de temas ambientales. O sea, creo que son temas de formación básica para todos, ¿no? Y muchas veces, Rocío, los niños nos terminan enseñando a nosotros. Los niños vienen con un chip de que estás haciendo tú algo normal y te regañan, ¿no? Porque usas popote, porque tal. Entonces, es esto, voltear a ver y entender todo lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Creo que por ahí va. O sea, como que, ¿cómo lo traduciría? ¿Cómo lo resumiría? Que las políticas públicas fueran como más incluyentes con todos los sectores y también como, pues, cómo socializarlas con todos, ¿no? Hay personas que también que, pues, todos somos parte de la solución, pero también somos parte del problema, ¿no? Entonces, es eso, involucrarnos todos. Por supuesto, que creo que lo resumiría, así como me lo dices, en dos palabras, inclusión y educación. Totalmente. Me encanta. A veces sí te lo quieren pintar muy complejo y acá, y la mente lo que ve que es difícil de entender, mejor le dicen no, y a veces eso mismo hace que la gente repela de algo, ¿no? Pero no es más que esta educación, esta cultura que hace falta, y evidentemente, pues, con personas como tú, que hasta ahora justamente toman esa acción, ¿no? Si no, no están nada más de este lado diciendo o pensando qué podría ser bien o no, o como escuchaba en un podcast, que decía una chica que, así como tú, está en movimientos de temas de medio ambiente. Es que yo creo que los gobiernos piensan que el cambio climático es mentira, y que es una farsa, y es el control, y que, pero no, dice, sí está pasando, y entonces nuestro planeta y toda esta parte, ¿no? Entonces, nuevamente, felicidades, David, y ya para terminar esta entrevista, como bien al principio comentábamos, bueno, a mí me encanta justo Avatar de Ro, porque experimentamos la vida a través de este avatar, pero al fin y al cabo nuestro verdadero ser es nuestra conciencia. Entonces, estamos encapsulados aquí en este juego, llegamos como llegaste tú, sin reglas, sin pies, sin cabeza, descubriendo como alicia en el país de las maravillas, las reglas a ver cómo funciona. Entonces, para todas esas nuevas conciencias, todos esos nuevos avatars que están formando su desarrollo aquí en la Tierra, ¿cuáles son cuatro reglas que tú le pudieras soplar que hasta ahora has descubierto con los que funciona el juego de la vida? Me encanta, me encanta, me encanta. Cuatro reglas, wow, a ver, cuatro, ahí van cuatro reglas que yo también aplico en mi vida y que creo que les puede funcionar en algún momento. Es como, leanse en caso de emergencia, ¿no? La número uno, Rocío, y todos los avatars y futuros avatars en formación, número uno, creer en ti, cree en ti, cree en tu capacidad, cree en la persona que eres, cree en tu poder interior, y es lo que te va a ayudar, o sea, todo lo que tú hagas, lo que estudies, lo que, en donde trabajes, a donde vayas, en tus relaciones, cree en ti, que quién eres tú, hazte ese análisis, creer en ti sería mi primera regla, para que te permita a ti entenderte y que los demás puedan entenderte, ¿no? Y esa me llevaría a la segunda regla, que sería, pues, ámate a ti también. El amor es un motor que nos ayuda a seguir haciendo cosas, a seguir viviendo, a seguir teniendo esas ganas de hacer lo que hacemos. Porque algo que he entendido, y me gustaría hacerlo como mucho en esta regla número dos del amor, de amarte a ti mismo, es que, y yo lo entendí así, porque a veces estamos apresurados, estamos en el estrés, andamos haciendo nuestras actividades, y no nos volteamos a ver a nosotros. Entonces, yo llegué a esa reflexión de cómo puedo salvar el mundo, si primero no me salvo a mí. Cómo queremos salvar el mundo, si no nos salvamos a nosotros mismos. Si estamos tristes, si estamos en algún momento crítico, emocional, y entonces, ¿cómo voy a ir a convencer? ¿Y cómo voy a ir con las personas a hablar de medio ambiente si estoy yo, pues, pasándola mal, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber mucho trabajo personal, y ahí entra ese, ese punto dos, de amar, de amarnos. Y si nos amamos, pues, por supuesto que vamos a amar el mundo que tenemos, las personas con las que nos rodeamos, entonces, esa sería mi regla número dos, amarte, amarte a ti mismo. La regla número tres es que también seamos muy observadores, que tomemos estas pausas para entender lo que pasa a nuestro alrededor. A veces el problema lo tenemos en la cara o tenemos situaciones que ignoramos y lo tenemos en nuestra propia casa o en nuestra calle o en nuestra colonia. Entonces, entender que el punto tres sería ser más observadores, entender nuestro entorno, comprender nuestro entorno, comprender qué platicamos con nuestros amigos, ¿no? Dicen que somos la suma de las cinco personas con las que platicamos, ¿no? ¿Qué platicamos? ¿Qué consumimos en internet? ¿Qué nos gusta leer en redes sociales? ¿Cómo escribimos? ¿No? Entonces, a partir de ahí también es esa observación que sería más como un autoanálisis, ¿qué estamos compartiendo, no? Si nos sumamos a esta ola de trollear, del hate, de criticar, yo no estoy en contra de la crítica, pero estoy a favor de una crítica con propuesta. Si algo me molesta, y lo externo, pero ¿qué estoy proponiendo para solucionarlo, ¿no? Entonces, de pronto estamos acostumbrados como a criticar y sin conocer, sin conocer lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces, todos somos activistas de computador a veces y justamente ese es mi punto tres, ser más observadores y observarnos a nosotros. O sea, en esa reintrospección, entender cómo también nosotros nos estamos comportando con el mundo, ¿no? Y el punto cuatro, el cuatro sería disfrutar, ser felices. La felicidad también es esa chispa que nos permite a nosotros apreciar, valorar, querer, querer conocer, querer aprender, somos aprendices toda la vida, somos aprendices todo el tiempo, nuevas cosas, nuevas personas, nuevos momentos, ¿no? Entonces, mi cuarto, mi cuarta regla para los avatars es sean felices, seamos felices, la felicidad es medicina para el alma y justamente en este, en estos días, estos momentos que hay muchas situaciones problemáticas, cómo, cómo nuestra actitud positiva, pues nos va a traer soluciones, pensamientos positivos, acciones positivas, ¿no? pero todo está en esa felicidad que queremos irradiar y que viene en una continuidad desde el punto uno hasta esto, ¿no? Así resumiría yo estas cuatro reglas de oro que a mí me funcionan, que yo utilizo, que por supuesto, también tengo mis momentos, mis crisis existenciales, tengo mis dudas, pero siguiendo estas reglas, pues tú vas entendiéndote y estamos en esta constante evolución, al final somos seres humanos que piensan, que sienten, que duelen, que lloran, que se enojan, y pero cómo vamos a actuando, ahí es la diferencia, esta pequeña diferencia hace grandes cambios. Es correcto, lo que acabas de decir, que no se quede en la mente, sino la acción, ¿no? Porque de filósofos luego está yendo el mundo, pero lo único que importa es que toma acción masiva. Bueno, pues muchas gracias David por llegar hasta aquí, culminamos diciendo a la comunidad en dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, si alguien te quiere unir a algún movimiento, quieres leer algún libro, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales como soy David Montiel, ahí estoy, en Instagram, en Twitter, en Facebook, la verdad que siempre feliz de conectar, Rocío, muchísimas gracias y felicidades por este proyecto tan hermoso, de llevar mensajes positivos, tú eres una mujer que te dedicas a eso, a reinventarte a ti, a enamorarte de ti, y sobre todo compartirlo con los demás, esa energía tan bonita que tienes, es mágica, es mágica, y los avatars son felices y dichosos de estar aprendiendo y compartiendo con esta comunidad bellísima que estás creando, amiga, y ahí me encuentran, ahí sumamos, soy David Montiel, y si tienen un proyecto, tienen una idea, quieren escribir un libro, mándenme un mensaje, y yo con todo el gusto del mundo, esto que platicamos así muy rápido, pues ya se los doy más especializado, platicamos, nos organizamos, y esa es la idea, que nos echemos un montón todos, que nos echemos esta terapia grupal, Rocío, esas terapias de que nos ayuden a compartir emociones, a compartir testimonios de que la vida es un instante, la vida es un momento muy breve, y qué queremos dejar en este mundo, qué queremos dejar hoy, quién es Rocío Vargas, quién es David Montiguel, quiénes son los avatars, qué queremos dejar, pero sobre todo que nosotros, pues amemos esta vida, y nos amemos a nosotros, y podamos amar a los demás, y sobre todo amar a nuestro medio ambiente. Por supuesto, totalmente. Si te gustó este contenido, compártelo con más avatars, te invito a suscribirte si todavía no lo haces, y recuerda siempre darle like, te veo en el siguiente episodio, chao.